y regresamos regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 23 minutos y vamos de inmediato con el comentario del señor manuel cruz señores gracias a ustedes y gracias a la gente verdad que nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios cada día quisiera en el día de hoy señores compartir con ustedes una reflexión a propósito de lo que ha estado pasando en el país con nuestros jóvenes con la ola de delincuencia con el estercolero social que tenemos hoy en día de una gran cantidad de jóvenes en este país que parece ser que viven en un mundo particular entonces resulta que ha ocurrido un caso que ha llamado la atención de todo el mundo en el país y es que la policía ha apresado a dos adolescentes uno de 17 y otro 16 años en barahona verdad son en polo de barahona porque porque estos jóvenes escuchen bien señores estos jóvenes dispensaron un gas pimienta en el centro de estudio y hay más de 40 personas que fueron intoxicados entre ellos 70 oigan bien por dónde va el asunto fueron intoxicados ahora tanto maestros como estudiantes gracias a dios gracias a dios no hay víctimas mortales en este momento pero la verdad es que esto fue un acto que uno no sabe ni siquiera cómo calificarlo entonces esto me ha puesto a reflexionar a mí porque yo pienso señores pienso que nosotros llegó el momento de que hablemos claro con esto porque nos hemos quedado solamente en los culpables reactivos o sea nosotros nos hemos quedado en que esta ola de delincuencia en que este desorden que tiene la música urbana que esta promoción de la droga de la del del sexo etcétera y que los gobiernos aquel es un inecto que el otro prometió tal cosa nos hemos quedado ahí y lo que voy a decir a continuación partiendo de este caso de estos jovencitos parece un disparate porque porque no está sustentado en ninguna investigación científica y ustedes saben que yo creo en la ciencia pero yo presumo escuchen el término que estoy utilizando yo presumo y obviamente puedo estar equivocado de que el 70% por lo menos de los jóvenes que incurren en actos ominosos en este país y que hoy son parte del problema de la delincuencia el 70% de eso los responsables de eso son sus padres y nadie quiere decir eso aquí todos queremos concentrarnos solamente en que el ministro interior tal cosa en que el jefe de la policía tal cosa en que el presidente tal cosa a todos los gobiernos y a todos los jefes de la policía y a todos los ministros que han pasado por ahí le hemos hecho la misma crítica y sin embargo cada día más hay un deterioro social hay un deterioro de los valores que cohesionan a una sociedad por eso he dicho que hay una involución de la concepción de Gregario y es muy simple yo voy a partir quizás para poner este ejemplo voy a poner el mismo ejemplo mío señores miren iba a parecer un chiste lo que voy a decir yo sé que a mucha gente le puede parecer un chiste pero esto es muy serio para mí lo que yo voy a decir todo el mundo sabe de dónde yo vengo todo el mundo sabe que me crié y nací en un barrio marginado con todas las vicisitudes del mundo o sea yo social y económicamente estaba predeterminado para que fuera una porquería yo además mis padres se separaron cuando yo iba a cumplir apenas 5 años yo me crié con un padre y para colmo también me crié con unos abuelos que ustedes saben que los abuelos se dedican a apoyar muchachos y no hay nadie sobre la tierra en este mundo ni ha nacido ni va a nacer nunca que sea más apoyador que lo que era mi difunta abuela nadie sobre la tierra ah pero qué pasó yo he dicho y repito te va a parecer un chiste miren bien señores el centro olímpico Félix Sánchez hoy lleva ese nombre ustedes saben por qué lleva ese nombre porque el ministerio de deportes no se dio cuenta nunca de que yo era campeón olímpico de los 100 metros con valla y plano desde niño lo fui muchos años yo era medalla de oro de los 100 metros plano y de los 100 metros con valla y mi mamá medalla de plata yo voy a explicar por qué ahora resulta que yo me crié con mis abuelos pero aproximadamente a 100 metros de ahí de esa misma calle vivía mi mamá miren entre Osama Bin Laden y mi mamá la única diferencia es el idioma para que ustedes sepan Estados Unidos acusó a Osama Bin Laden de tumbar la torre gemela porque antes de eso no se dieron cuenta que mi mamá estaba viva porque si no la acusan a ella ¿me vieron? porque mi mamá yo estoy seguro que es capaz no de tumbar miren yo me subo a la torre gemela a los que estaban ahí y mi mamá era capaz de tumbar la torre gemela con toda la gente adentro solamente para que yo bajara oigan bien y eso digo esos 100 metros para que ustedes tengan una idea oigan por qué el castigo que a mí se me ponía señores era dormir donde mi mamá oigan bien el único individuo que utilizó su cama siendo adulto fui yo porque cuando niño solo la usé cuando me ponían de castigo donde mi mamá y el castigo que me ponían miren oigan como era era acostado en la cama en pantaloncillo y amarrado así miren de los pies y de las manos porque si me soltaban de ahí y me abría esa puerta me daban un chance yo me zafaba y ahí mismo empezaban los 100 metros a correr esos 100 metros para llegar a mi abuela oigan bien y mi mamá detrás de mí y si apareció un triciclo lo que fuera que aparecía yo lo volaba ni Usain Bolt me daba por los tobillos a mí brincando esos 100 metros para llegar a donde mi abuela porque cuando cuando el que llegaba a esa falda de mi abuela oigan miren Jesucristo en persona con todos los milagros juntos que hizo no tenía la capacidad de sacar a nadie de la falda de mi abuela después que llegamos ahí oigan para que ustedes vean lo que les estoy diciendo y yo no conozco a nadie escuchen bien señores miren ustedes juntan escuchen bien ustedes juntan al Mossad que es el organismo de inteligencia más poderoso del mundo a la CIA al MI5 al MIG de Turquía oigan bien al VOIS de Irán al MSS de China al FSB de Rusia que es la antigua KGB ustedes juntan todos esos organismos de seguridad a todos y ningunos juntos desarrollan el sistema de inteligencia que tenía mi mamá para brecharme a mí a mis hermanos oigan lo que yo le estoy diciendo de las 6 o 7 horas que mi mamá dormía en su casa 2 horas de esa la dormía en su cama y 5 lo dormía en una ventana que daba para la calle vigilándome que yo saliera oigan lo que yo le estoy diciendo era un terrorista esa señora o es todavía porque está viva gracias a Dios oyeron y yo nací me crié en un barrio marginado miren y yo salía de noche a juntarme con mis amigos compartir como cualquier niño y esa señora lo último que esa señora hizo es que ya me conocía la pisada y me dice yo sé que eres tú que vas ahí oigan lo que le estoy diciendo es literal lo que le estoy diciendo señores o sea era un sin que tenía esa señora como Trujillo para vigilarme a nosotros y yo a veces llegaba y me le fugaba podía cruzar sin problema por el frente atravesaba los 100 metros y cuando yo estaba con mis amigos ahí en el grupo yo llegaba como cuando usted pasa como cuando usted se va de polizonte que logra llegar a Estados Unidos que usted dice coroné yo me sentía en el grupo miren coronado en ese grupo en ese grupo me sentía yo y exactamente a los 7 minutos yo sentía unas uñas que me clavaban a mí ahí miren así y me decía ven desgraciado yo decía la invoqué oigan oigan lo que le estoy diciendo y cuando esa señora ya se cansaba de bregar conmigo que a mí me pagan a peso oigan bien a peso me pagan a mí los cañazos que mi mamá me dio a mí y Bill Gates y Elon Musk junto y el de Amazon los tres no tuvieran más dinero que yo si me pagaran a peso los cañazos que me dio mi mamá oigan lo que yo le estoy diciendo entonces cuando esa señora se cansaba de bregar conmigo entonces me mandaba a mí mismo como hacía la fiscalía antes cuando mandaba una orden de alejamiento a mí mismo hacía una carta miren y la cosía con hilo literal y me decía llévame esa carta a tu papá dame el favor oigan bien sin yo saber que yo mismo iba con mi sentencia de muerte en la carta que la carta la que decía o tú lo matas por allá o cuando él venga aquí te lo voy a enterrar yo oigan lo que yo le estoy diciendo y yo y llegaba el hombre y me decía tú leíste la carta y yo pero y cómo si esta cosilla me dice tu mamá está diciendo aquí que te mate que ella no te aguanta y ese señor que era todo lo contrario a ella o que es lo contrario a ella un hombre amoroso cariñoso pero cuando se incomodaba se convertía en Sadán Hussein ya ustedes saben lo que me pasaba por ese boletín que yo mismo llevaba entonces hago este cuento señores hago este cuento por dos razones fundamentales primero porque yo considero yo sé que mucha gente va a decir eso es un tema alcaico eso ya hoy no se usa yo lo entiendo eran otros tiempos yo mismo a mi hija trato de educarla conforme a lo que hay y no había ese bombardeo de basura que tenemos hoy nosotros toda esa promoción invitando a los jóvenes a convertirse en porquería yo lo sé mi mamá era una mujer inclusive que creo que llegó a octavo curso y lo que hacía y lo que hacía era todavía lo hace vender ropa de vaca esa fue la señora que me que me buscó a mí ahora yo estoy convencido de dos cosas señores miren si yo hoy no soy una porquería si no soy una porquería es gracias a mi mamá que a pesar que a pesar de que yo quería ser hombre como cualquier joven antes de tiempo y vivía con mis abuelos apoyados mi mamá siempre estuvo pendiente de mí a mí me votaron de la escuela señores porque yo peleé en la escuela y me dijo la monjita a mí hasta que no venga con tu mamá aquí no me va a entrar una españolita que había y yo todo hábil todo inteligente yo digo si yo le digo a mi mamá que me votaron de la escuela es preferible que yo me vaya para la 40 con Johnny Ave y no lo que me va a hacer ella oiganlo bien era preferible que Johnny Ave me cogiera y me metiera en la 40 y no lo que me iba a hacer mi mamá si yo le hice a mi mamá que me votaron de la escuela ah pues yo inteligentemente me iba para el Pepe Luca a ver los juegos del play como uniforme puesto a la hora de mi escuela y me iba a la hora que despachaban de ahí y llegaba con mi mochila y que despacharon de la escuela yo votado y esa señora que mi mamá se dio cuenta primero que yo mi etapa de la pubertad que me revisaba los pantaloncillos oigan para que usted tenga una idea y cuando yo llegué que ya se dio cuenta que ese uniforme estaba limpiecito y dice ver aquí hay un problema déjame ver que este muchacho que este uniforme está llegando limpio así mismo fue apareció en la escuela ella y se dio cuenta que me habían votado hace varios días que yo por ahí no iba yo sentaba en un play ya ustedes saben no hay que decirle entonces con todo y eso miren nada en esta vida nada en esta vida a mí me hace sentir más orgulloso que ese tipo de vigilancia que mi mamá me dio a mí y no hay nadie en esta tierra a quien yo ame más que a doña Nereida para que ustedes sepan por eso no soy yo una porquería hoy y nadie me puede venir porque nos hemos quedado solamente nos hemos quedado solamente en que la la delincuencia es producto de las dificultades pero y quien pasó más dificultad señores que yo no hay calculadora que pueda calcular el hambre que yo pasé en esta vida señores la necesidad de que yo pasé ya lo he dicho muchas veces que hasta la escuela perdí un año por no tener zapatos a que los barrios marginados yo nací y me crié en un barrio marginado y yo también fui joven y también tenía mis inquietudes como todos los jóvenes y bailé a playero y bailé a bambán y bailé a a a a Feberpich todo eso yo lo hice como cualquier joven de un barrio pero usted ver esto que está pasando en las escuelas usted ve los jóvenes que van camino a la escuela y en vez de ir cantando el himno nacional o el himno de la bandera lo que van a diciendo la calentura vaginal entonces no es verdad señores no es verdad no los padres están olvidando su compromiso por la razón que fuera porque no ando buscando culpable sea por un asunto laboral sea por los compromisos por la razón que fuera y yo no estoy diciendo que sean como mi mamá porque hoy hay otros métodos pero están perdiendo la responsabilidad de chequear a sus hijos y sus hijos se le están convirtiendo en porquería y después quieren reclamar y a los gobiernos entonces que esta ola de delincuencia que esta ola de que se yo que oh pero tu hijo está a las 11 de la noche en la casa y tú no le dices nada eh tu hija tiene un iPhone con 17 años un iPhone 14 no ha dado un golpe ni de karate y tú no le has preguntado de donde salió ese iPhone eh tu hija está hablando de comprarse eh eh MK y quiere cartera Hermes y quiere vaina y quiere Gucci y quiere de todo y tú no le estás preguntando donde ya va a conseguir ese dinero eh y tu hijo anda ahí comprando pasola comprando cosas y a ti eso no te importa porque lo que te importa es lo que él te da mamá agarre ahí y entonces mañana tú le quieres reclamar a Chu la delincuencia tú le quieres reclamar mañana a Ten y a Luis Abinadel eh y a todos los gobiernos a Leonel y a Danilo no póngase lo suyo y monte un servicio de vigilancia un servicio secreto como me lo montó mi mamá a mí eh y cuando tenga que lamentablemente regañarlo y ponerlo de castigo hágalo en la forma en la que usted entienda más correcta pero usted no puede usted no puede olvidar mira cómo van estos muchachos a tirar gas a intoxicar gente a una escuela supuesto estudiante me van a decir a mí que los padres no son responsables de eso claro que tienen responsabilidad no lo mandaron no lo mandaron claro que no yo no puedo decir eso sería un abuso de mi parte pero desde que están perdiendo de vista lo que sus hijos están haciendo lo están perdiendo de vista y mañana lo agarran preso por lo que sea por ladrón por atracador mi hijo mi hijo no es eso usted se equivocó con mi hijo mi hijo usted está durmiendo señor es un hecho lo que ande fumando marihuana haciendo diablura haciendo vaina y entonces le queremos cargar todo al estado la responsabilidad por lo menos el 70% de cada muchacho que se perdió en este país sus padres son los responsables porque hay que ser duro con ellos aunque no quieran aunque no quieran usted tiene que ser duro con sus hijos para que mañana se lo agradezcan para que ellos entiendan usted que tiene la experiencia los jóvenes ni tienen capacidad y creen que lo saben todo no así no puede ser así no puede ser y eso hay que decirlo también porque no solamente cargarle el estado a todos los gobiernos cargarle el tema no también los padres tienen que ponerle atención a sus hijos y si tienen que levantarse dos horas antes para esforzarse más por sus hijos tienen que hacerlo porque usted se puso a tener muchachos oh oh vamos Isidro un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.